Hola mi hermano, en este video vamos a ver el regueo de himno, pero es de tres tiempos. Tendría que sonar así. Tendría que sonar así. Punteo aquí, golpe, abajo, arriba, abajo, arriba, y golpe. Golpe, abajo, arriba, abajo, arriba, golpe. Abajo, arriba, abajo, arriba, golpe. Sería. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Este regueo sirve para el himno 382 que es Gracias te doy. Sería en el coro. Corazón, me lavaste, me perdonaste, me limpiaste mi corazón.